La zona de espectáculos, le damos la bienvenida a Linney. ¡Bravo! ¡Qué onda, Linney! Gracias, gracias. Es un día particularmente especial, uno, porque estás aquí, y dos, porque conociste a Wanda Seux, y hoy todos los medios la estamos recordando, querida Linney. Sí, convivimos con Wanda como unos 20 años, estuvo ella viviendo conmigo en casa, la casa de ustedes. Gracias. Porque tuvo una mala época. Muy mala época. Entonces, ahí la conoció una periodista, y la hizo, la volvió a hacer, la volvió a levantar, y volvió a ser una gran estrella. ¿Por qué se pelearon en algún momento tú y Wanda Seux? Porque tuvieron un conflicto serio, Linney. Porque vivía, te digo, vivía en la casa conmigo, y con mi esposo, y con mis hijas. Entonces, tenía yo una periodista que me hacía todo mi publicidad, mi promoción, y después ella a escondidas le dijo que quería a ella, porque ya no tenía trabajo, ya estaba, pues, ¿cómo se puede decir? Para no... ¿En declive su carrera? Sí, exacto. Entonces, a escondidas le dijo que ella quería ser famosa otra vez, como todos somos seres humanos y cometemos errores. Y luego ella, esa periodista la volvió a levantar, y ya la veía yo en televisión y eso, y un día, pues, habló mal de mis hijas, de mi esposo y yo, estábamos viendo la televisión, y este, Antonio Chique, en paz, descansa, esposo, y este, y nos enojamos mucho. Oye, Lin... Porque los hijos, por los hijos, da uno la vida, ¿no? Por supuesto, y te duele que te muerda alguien la mano que en algún momento le dio de comer. Pero pregunto, ¿por qué tuvo tan malas rachas Wanda Zeus en su vida? ¿Qué se debía? Pues, yo pienso que mala organización en su... ¿En sus finanzas? Sí, yo creo, porque de repente estaba muy bien, porque trabajamos con Verónica Castro en sus programas, en varios programas, con Raúl Velasco, que estaba muy bien, pero de repente, no sé... Sí, va para abajo. Ya no le llamaron y se fue y estuvo conmigo, entonces ya subió otra vez, pero qué bien que se volvió a... Querida Lin... Que resurgió otra vez. ¿Sabes que soy fan tuyo desde hace mucho tiempo? Qué linda, muchas gracias. Y soy fan en general de todas ustedes. Les respeto muchísimo su trayectoria. Hablando de lo positivo, porque para hablar con toda la verdad también hay que hablar de lo bueno y de lo malo. Claro. En este sentido, ¿cuál era lo mejor que tenía Wanda Zeus a nivel profesional y a nivel personal? Era una señora muy alegre, muy guapa, tenía mucha personalidad, mucha facilidad de palabra, muy inteligente. Jocosa. Jocosa, muy alegre, muy charachera, ¿no? Era muy... ¿cómo te diría? Le gustaban mucho los perros, era muy... Lo sabemos. Los recogía. Pues era bondadosa. ¿Con qué te quedas en el corazón de ella? Me quedo con lo primero que estuvo viviendo conmigo, que fuimos muy amigas, que trabajamos juntas mucho tiempo, hicimos películas, hicimos teatro. La última vez trabajamos con el Loco Valdés en un teatro y nos divertimos mucho. Importante decir, Lynn, que antes de que ella falleciera, pudieron reconciliarse. Sí, claro. Pudieron hablar. ¿Cómo fue esa reconciliación? Se nos invitaron a un evento, unos cubanos, en la colonia Polanco. No sé si ustedes lo supieron, sí, porque fue un... Como teatro trajeron un show cubano y ahí fuimos. Y ahí ya ella me pidió disculpas y estaba muy contenta, nos abrazamos y estuvimos muy contentas ahí. ¿La disculpaste de corazón? Sí, sí, porque me pidió disculpas y dice, tú sabes que cómo estaba yo, tenía problemas económicos. Y sí, ya nos contentamos y ya estuvimos muy bien, cenamos juntas ahí y ya se olvidó todo. Y en estos tiempos de enfermedad, en estos últimos años, ¿pudiste estar cerca de ella? Sí, fíjate que me dolió mucho verla porque estuvo mucho tiempo, le tuvieron que abrir para respirar. Tráqueos. Sí, sí, y luego le alimentaban, le hicieron una cosa aquí para... Una sonda. Una sonda. Y pues a mí me dolía mucho verla así y yo pienso que fue bueno. Sí, porque es muy duro conocer a alguien en su esplendor y después verlo en su decadencia es muy duro. De ver una estrellota, ¿no? Claro. Reluciente, porque era guapísima. Era guapísima, sí. Mucha personalidad. Paraba el tráfico. Mucha personalidad. Pero eso ya no era vida también. Ella sufría mucho. Ya era un huesito ya ahorita. Y sí, me dolía, pero la íbamos a ver, la que hizo Ovellas de Noche, María José Cuevas. María José Cuevas. Me acuerdo así, como una estrella tan grande, ¿no? Linda y que llegaba a la casa, hacía sopa de arroz, hacía cosas. Entraba en la cocina y... Oye, Lynn, piensa así al velatorio, terminando esta entrevista. Ya fui, ya vengo, ya vengo. Cuéntanos un poco, nosotros tenemos imágenes justamente de esta mañana, cómo ha llegado la comunidad LGBT a rendirle homenaje. Ella quería mucho a la comunidad gay, participaba de las marchas. Estas son imágenes de hace solo unos instantes, de cómo han llegado con su bandera a rendirle homenaje. ¿Tú qué viste esta mañana? Pues mira, yo me dio mucha tristeza porque no había nadie. Yo estuve ahí cerca de tres horas, ¿no? Y no llegó nadie. Sí, la bandera la tenía así sobre la... El féretro. El féretro, sí. Y este... ¿Y a qué atribuyes que no haya llegado nadie? ¿Al COVID? Pues por... Ah, sí, exacto. Porque la gente tiene miedo. Tiene miedo de ir, claro. Porque todas mis compañeras, vedettes quedaron de ir y no fueron porque precisamente por la enfermedad, porque tenemos miedo. Yo tengo miedo. Pero fuiste bien protegida. Sí, claro. Y traigo mi... Cubrebocas. Cubrebocas y todo, hasta alcohol y todo. Es muy impresionante que una estrella que llenó teatros y que le aplaudían minutos de pie y que, como tú decías, estaba en su esplendor. De pronto pasan estas cosas, ¿no? Llega el momento en el que te vas y no va nadie y te da mucha tristeza. Y digo, bueno, ¿por qué no está nadie? Yo estuve ahí tanto tiempo y no llegó nadie. ¿Estabas tú? Y mira, ves tú ahorita, ¿qué hora es? Y mira, muy poquita gente. Es que así pasa, desafortunadamente. Oye, Lynn, ¿cuál crees que haya sido la aportación de Wanda Zeus al mundo del espectáculo? Bueno, mucha alegría, muchas canciones. Bailaba, cantaba. Sobre todo era muy alegre. Además es representante de la época dorada de las vedettes y los sabarets. Sí, de todas las vedettes, que éramos muy elegantes, muy sexys todas. Profesionales, Lynn. Profesionales. Mujeronas. Sí, siempre trabajábamos y estudiábamos y estábamos siempre a tiempo en el teatro dos horas antes o donde trabajábamos. Siempre responsables, siempre responsables. Y pues salíamos con aquellos tránsitos tan bonitos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos el esfuerzo que siempre haces para estar aquí y esta es tu casa, como siempre te lo hemos dicho. Gracias. Por la mañana, Olga Briskin dijo que algo muy complicado para ustedes, hablaba en general, es de pronto el olvido. Quiero que sepas que tú estando aquí presente siempre estás en nuestro corazón y jamás te vamos a olvidar como tampoco a Wanda. Gracias, mi amor. Gracias a todos. Gracias por invitarme. Gracias al público también que me ha apoyado todo el tiempo. ¡Bravo! ¡Aplausos a Wanda Zeus! ¡Bravo! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Gracias!